Hola y bienvenidos a Seria Games Estamos aquí en Death Stranding Episodio O bien 12 o bien 13 Creo que es el 13 Y creo que se me está oyendo bajito otra vez Pero bueno, ahora lo apaño Voy enseguida Cuando veamos si hay cinemática o no Ah pues no, todavía simplemente Ha hecho las Hostia, estoy guarísimo ¿Donación de sangre? ¿Me la habéis quitado con un parabrisas o qué? Va a echar una duchita Mientras tanto miro el micro A ver Hola, 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 hola Hola, hola, hola Pues sí, se ha bajado Ya está Se ha bajado al 45 Yo tengo siempre al 75 No sé por qué se baja A ver si se baja solo Pero bueno Ahí, ahí Una duchita Oh, que puedes moverte No me acordaba Bien guarrito Esto luego no lo uso ya, mana Solo vale para los EV Ya casi no me encuentro con ellos Me gustaría ver lo de las luces, tío Me voy Me voy con las luces ¿Por qué? ¿Dónde está esto? Espera No, a ver Por favor En incineradora Ahí, ¿verdad? Vamos a ser Vamos a verlo primero Tiene que ser a terminal No, en cargos no Coño, ¿dónde está el mapa? O hasta que no salga No lo puedo ver Ah, pero esto es una automática De bots No, yo quiero ver el mapa Joder, pues no puedo verlo ¿En serio? No hay manera de ver el mapa Ya tenemos armas Ahora tenemos armas de verdad En fin, sí que hay algún arma por ahí Son todas Están apareciendo todas Impresas en 3D Mira, más figuritas Pasó los soldados De Higgs Me voy a tomar todo Comete un bicho de esos No vale para nada Pero comételo Eh Vamos a ver un poquito de correo Porque tendré muchas cosas Tu compañero J Gracias A ti la anilla se está despejando Eres un buen hombre, Sam Los datos de este chip Son asombrosos Es justo lo que sospechaba Sé que tu mundo y el mío No deberían haber interactuado Grabación del recuerdo Deteriorado Probablemente se produjo algún accidente Un accidente en mi mundo Que provocó que los dos Se vinculasen a través del quiralio Pero el mío Hogar dulce hogar Puede que no tengamos nada Parecido al quiralio en mi mundo Pero por lo que he visto en el tuyo Nuestra tecnología es más avanzada En general Le damos que todos gustan Otras cosas por team Con los datos que has tirado el chip He podido mejorar tu trirrueda invertida Creo que te va a gustar Esta versión 9 mejorada Tira mejor defensa Y puedes saltar más lejos Recuerdo que la llamo Yaiba Kusanagi También he trucado de la brújula Sistema de seguridad Dos postes detectores Que usa las mulas de terroristas Es una mierda Una mierda de perro Pero ahora Ahora puedes usar el modo brújula Para deshabitar un minuto Cuando está dentro del alcance Céntrate en uno de los postes Pero debes tener cuidado Si se evitan los postes detectores Con la brújula Consumirás más batería Con la otra función Que hay que añadir Explosión en Miel Nox City Seguramente ya lo sepas Pero el Miel Nox City Quedó arrasado por más o menos Hace un año Civiles Nuestro personal Todo y todos Desaparecieron En una brilla Y cerrar de ojos Dijeron que fue Un ataque terrorista Vemines haciendo las suyas Cabrones Parece que Frayer Estuvo metido en todo El jaleo Pero desconozco los detalles Total que empezaron A supervisar las enteras Mucho más a fondo Tampoco las que haya supuesto Una gran diferencia Sucedió una tragedia Tras otra Perdimos la mitad De Sound of City Al poco tiempo Es mejor que la hubiéramos Perdido entera Pero de todas formas Muere mucha gente Y dejó a los demás Bastante tocados Empezaron a preguntar Si la UCA Era la peor decisión Que habían tomado nunca Y cuanta más gente Desde le decían Voz alta Más paranoicos Se volvían Esa idea se encontró Y se extendió Incluso fuera de la ciudad Sobre todo Antes de los preparacionistas Ya que estaban Medio convencidos De antes Esperaba que la integración De la red Quiral Cambara un poco Las cosas Pero los servistas Siguen encampando Sus anchas Todo podría derrumbarse En cualquier momento Pero aunque eso pase Nos ponemos venimos abajo No hay alternativa Un robo desesperado Una segunda pizza Hijo de puta Estimado señor Obrich Soy yo Peter Engle Me he despertó Un día Diciendo esas pizzas Que tan posiblemente Nos proporciona A pesar de mi impunencia A vergonzaría a mi mismo Diablo Lamento tener pedido Que nos voy a traer Una delicioso manjar Esta vez en The South North City Espero compañía Una vez de pareja A la que propuso Una gran devoción No he insistido En que le permita Tomar el aire Pero con todos los peligros A cielo abierto Me resisto a contemplar Tal idea Por desgracia Dado que no vas a salir Me doy incapaz De preparar nada Sobre los patos Más básicos Y desagradables Por tanto Voy a poner en su merced So pena de matar El hambre De los poderes invitados Porque tiene tanto tiempo Para redactar mensajes Tan largos y ridículos Aunque soy muy consciente Que ya has tenido Con los CMS De los... Vale Una pizza Joder El gran mensajero De una país a las mulas Hola Sam Creo que al fin entiendo Que te llaman el gran mensajero Al fin y al cabo Tuviste quien se ocupó De las mulas Que estaban bloqueando La ruta Entre mi refugio Y Lake North City ¿Verdad? Tuviste que ser tú Nadie más habría sido capaz Y menos sin ayuda Es un poco atético Tener que ayudarte De esa barrera Supongo que lo único Puedo hacer Buena suerte Sam En la incineradora Este tío está Parada al oeste De Capital North City Incineradora Parada al oeste De Capital North City Vamos a hacer ya Quiero ver eso Sea lo que sea Quiero ver eso O sea Me da mucha curiosidad Parada al oeste De Capital North City La parada ¿Vamos a ir ahí? Eh... Sí ¿El paraguas ese es tan raro? Entonces todo se ha guardado En la... En la taquilla privada Esto pues no tenía Literalmente nada Habrá que hacerse algún Fabricarse alguna mierda O puedes coger la super moto Esta ¿Ya te sangraba la nariz O algo? Era solo que llorabas Tienes tus figuritas En todas las salas privadas Vale Pues Vámonos Puedo pillarme un vehículo Igual, ¿no? Pero el equipo Con la neumática ¿Qué quiere? Bien hecho, robot Hostia 90% De daños Esperados No sé Haz esto Hay cositas por aquí Hay lo que vaya Al centro distribucional oeste Parada No, pero Yo iba a la parada ¿No? Ropa interior ¿Y esto dónde va? Parada A mano, ¿no? A mano, ¿por qué? Pues que le den Ah, vale, no Porque esta ya la llevo Vale, vale, vale Esto es capital not No, pero yo ya estoy En capital not ¿No? No No, eso es la Esta Y esto Si hay alguna Parada al norte Parada al oeste Me pilla esta Me hago la moto Me hago la moto esta Guapa Y ya no Porque tampoco Me puedo hacer una Un arma de bolas Tipiquita Unas botitas Por si hiciera falta Esqueleto ya tengo Vamos a haceros un poco La, creo yo La, la genérica Una bolsa Una escalera Y un anclaje Confirmada Coño, si tengo mi camión aquí Bueno, no es mío Es el de esta persona, ¿no? Pero Ah, mira Y aquí ya había una Ya iba a Kusanagi Y no sé para qué hago otra Pues ya está Me voy a llevar la mía Ya la he hecho Vamos a organizar Uy, no Mierda Bueno, ese se ha hecho ¿No? Vale Vale Vale, luego hay que ir al incinerador Porque hay una luz Extraña Y esto es una Tomoto guapa Ah, esto es urgente Vale A ver Hay que ir a la parada Y de incinerador ¿Dónde está? ¿Dónde está la incineradora? Ah, está ahí Vamos a ir, creo yo, ¿eh? Creo que será mejor Por aquí ¡Re Dios! ¿Cómo salta? Lo costoso es que se hacía esto en su momento Tendría que pillar estas cosas Pero no voy a pillar nada Mira Motos y coches Lo que pasa es que la gente no ha subido por aquí Si está subiendo Yo le diga ¡Re Dios! ¿Se me va a acabar la batería a mitad? Sí Voy a llegar También Le he dado mucha matraca También te digo Yo creo que puedo ir por ahí No sé Sí No, esto es la lucha Ah, vale, se ha puesto ya nervioso No tengo granadas, eh Vale, de momento Vale Ok Sois unos cuantos amiguitos Joder, sois una barbaridad Ese me ha pillado, ¿verdad? ¡Cristo! Vale, a ver Ay, 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 ay No, no, no No tengo nada, eh No tengo granada hemática ni tengo nada No tengo armas No tengo armas, no tengo nada No tengo nada Hay que irse corriendo Vale, hay que pillar esa carga Vale, no pasa nada Mantemos la calma Hay que pillar la carga Y después irse corriendo Si me matan aquí Y este sitio revienta Estamos muy jodidos Vámonos Vale, 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 vale Incineradora, correr Granada, granada, granada Hostia Este tío me va a salvar la vida Si llego a ella Ese tío me va a salvar la vida Si llego Voy a llegar, voy a llegar Ay, qué mal Tranquilo, bebé No pasa nada Vale, tenemos las granadas Ahí Vale, no tengo muchas No es suficiente para matarlo Hay alguna más No, hay un CQ No se puede entrar aquí Mientras esto está Mientras el D3 está activo Busca armas y equipo Ya, ya, ya Eso estoy Bolsa de sangre Ah, pero esto no carga las granadas Es que no me queda sangre Vale Bueno Francamente ha ido mal Pero hemos sobrevivido Y ahora encontrar la luz esa Que todo esto es por una supuesta luz Que había por ahí Bueno, el T4 este Kiraleon Me lo voy a llevar Miren cuando sale algo así Muy gordote Puede ser que la luz esta Solo salga Cuando no has activado El Death Stranding Creo que no tiene sentido otra cosa Creo que ahora no vamos a encontrar nada La verdad Lo busco en internet Lo busco en internet Voy a mirar un momento En internet Vuelve un segundo A ver Death Stranding Death Stranding Incinerator Incinerator Glowing light A ver Glowing thing A strange light At the incinerator Vale Spoiler Venga I got an email I got an email for Josh Burton Vale, vale, vale Joder No es necesario Joder Me lo lío Que ha aparecido un Un chip de estos En la parte superior Me está cansado Que la parte superior De la incinerator Aparecía un chip Un chip de estos Ya está Es para indicarte Que aquí ha spawneado Un chip Voy a usar la escalera No sé si desde aquí puedo Sí Pues en teoría Aquí hay un chip Va a ser ahí arriba ¿Verdad? Podría ser Vale, tengo bastante posible Que sea ahí arriba Diez minutos Bueno, camarada Se me acalma ¿Ustedes? ¿Quién me dijo De venir aquí? Ah, me he metido Otra escalera Otra escalera ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, venga Todo va bien, todo va bien Chs, calmadito, venga Venga, venga, venga Sí, son herramientas Jesus, no hay manera de subir Hay que robar una escalera Debe que roban mi propia escalera Es que he gastado una ya Oh, genial Si los tiene granadas ¿En serio? Vale, ¿puedo ir a donde he dejado La escalera esa y robarla? La mía, digo Aquí arriba de lo alto del techo Aparecen de estos bichos No parece que el techo parece que está a salvo, ¿no? No me acuerdo si puedo coger mis propias escaleras Creo que no Creo que una vez plantadas son algo fijo para siempre Lo cual es francamente una mierda ¡Cristo! Van a pensar que te asusta Ah, sí que puedo, sí No, no puedo Coger es subirse Ah, sí que puedo, sí, desmontar Estoy arriba No existo para nadie ¿Ves? Todo perfecto Un momento Desmontar no me la pone en el inventario Desmontar es destruir No tengo escalera, ¿verdad? Ay, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Toda esta aventura no va a servir de nada Bueno, yo me piro Y a ver cómo bajo ahora Quiero decir Me están acechando Jodio Es que no se puede Es que me van a coger Es imposible También te digo No sé cómo se contiene el aliento No sé qué botones Igual No Vámonos Corre, Sam Vale ¿Qué hemos aprendido? Nunca te fíes de un tío Que te manda un correo Diciendo He visto una luz brillante En lo alto de En lo alto de una incineradora Llena de cadáveres Y siempre hay que llevar Ganadas semáticas Joder Y a esta moto Le quedan dos días Pero bueno Dos días Le quedan cinco segundos Había un coche por aquí Y otra moto Qué manera de perder el tiempo Ah, sí Un descargador ahí ¿Y dónde hay que ir hasta allá? Lo voy a matar Voy a ir a pegarle A eso voy a ir He visto una luz brillante He visto una luz brillante Oh, a ver cómo vuela Qué manera de maltratarla, eh A la moto de esta ¿En serio? ¿Aquí también? Loco Estas dos zonas Son de verdad Aquí vaya toda hostia O sea Que me cojan Sí, sí Agárrame ¡Ay, no! Lo ha hecho No esperaba que lo hiciera Menudo desastre Todo, tío Pero bueno Es culpa mía Porque me he venido Una zona early Con aquí la esta De que soy late game Ah, vale Espera Que se muere el bebé Encima Me puedo subir a esto Cristo Redentor Ya estoy yendo Porque mira, eh Porque... ¿Qué más dará? Pero ni siquiera Tengo que hacer esto Hola Tengo ganas de matar a alguien En concreto a ti ¿Qué te parece? ¿Y si nos tomamos un café? Juntitos, por lo que sea Bueno, está reventadísima esta carga Nivel 50 gracias, puente Más contactos de conexión Más peticiones Historias que me dan igual Y si te mato, ¿qué pasa? Ya que voy a Capital Not Yo qué sé Tengo que ir a Capital Not De vuelta Sí o sí O sea que O sea, estos los va a hacer tu padre Pero Que recupere, sí Me voy a fabricar un... Ay, no Bueno, me voy a fabricar un transporte flotante ¿Qué te parece? Me voy a fabricar una pistola anti-UV De esto voy bien sobrado Me voy a fabricar una escalera que me falta Me voy a fabricar una bolsa de sangre Y me voy a fabricar Dos granas hemáticas Hombre, esto... Eso es soltar Pescado Porque hay una moto Ah, vale Que yo he venido en moto, ¿verdad? Coño, pero si voy en moto Esta historia no me puede perseguir, ¿verdad? Ok Esta historia va a mano No me puedo subir a la moto Eh... Como he estado cansado Vale, podemos... Colocar... Colocar cosas en el vehículo Para siempre... No me voy a hubiera en moto bueno pues ahí se queda el transporte este hay zona de V aquí también joder aquí siempre hay zona de V y si intento subir por la montaña demasiado empinado y qué pasa dentro de siempre llueve esta zona es lluvia constante a ver está al lado de una playa entiendo que eso hace algo tampoco es infinita batería esta cosa oh vale y si tengo una idea estamos cerca de los dos vehículos podemos pasar estas cosas de uno al otro no no pero ahora como que deshaces el vehículo no puse a este vehículo este vehículo no tiene para cargar esto está siendo una odisea tan innecesaria venido de la nada lo primero me voy a poner una bota nada es que te parece nada es que te parece nada es que te parece no, pero vale estamos yendo poquito a poquito puedo hacerlo la gravedad es un estado de ánimo lo hice oh dios mio oh dios mio, esto esta muy empinado oh dios, oh dios, oh dios oh dios, oh dios, oh dios, oh dios cuidado, cuidado, cuidado la ahí ay, ay vale, bobo, bobo Vamos, Sam Ya hemos llegado Como quien dice ¡Ay! Sí, ya estamos, Sam Sí, ya estamos Hay un punto de carga ahí ¡Ay! Vamos Esto ha sido una odisea ¡Qué flipas! Vale Joder Y ahora salto de frat ya a él, ¿eh? Y que le den a todo Cómo le he quemado, ¿eh? Bueno Esto ha sido en general Una gigantesca pérdida de tiempo Todo, todo el Todo en la jornada de 45 minutos de partida de hoy Ha sido una Sobervia Pérdida de tiempo En la que no he conseguido nada útil Pero Ya está No, tiene más Es lo que ha pasado Ahí tienes Un pescado Y un montón de De materiales Un pescado bien fresco Que te lo goces ¡Uh! ¡Oh! Qué bien Puedo hacer que otros robots hagan mi puto trabajo Puedo reciclar cosas O que hago a esto Es que esto prácticamente ya no Como que no sirve, ¿no? Todo esto que está ridículamente destruido Ah, las otras botas Esto Esto también Reventado ¿Tengo algo aquí? Pff, no Esto ya es Bueno, todo esto Se va para allá No sé si el recital sirve de mucho Pff, me da nada ¿Dos de Quiralio? Todo lo que te he dado Me ha dado ¿Dos de Quiralio? Dos Dos de Quiralio Dos Jesús Me voy A ver si os morís Bueno, esto sí Ya digo El día de hoy Ha sido una Completísima Pérdida de Un completísimo Fracaso Y pérdida de De la jornada Fui Fui taunteado Por un Brillo Literalmente Un glowing Sparkle Que no era real O al menos No era lo que a mí me interesaba Que fuera real Me siento Ridículamente engañado Pero Voy a beber Y un Kripto Obvio Me da molestia Que no se seque Yo es que soy de los que Si tengo la cara mojada Yo me quiero secar Inmediatamente Siempre A ver Sam Porter Yo que sé Vamos a Leer historias De estas Y ya Con esto A ver si me puedo Morir Fray va ganando Adeptos Hola Sam Son dos cities Sobrevive un día más Me acuerdo de la bomba Que activaron En otra ocasión La gente decía Que Fray Colaboraba con ellos Pero era justo al revés Intentaban salvarnos Como tú Por suerte Hasta Adeptos Todo el mundo Sabía cuál ha sido el papel Fray va ganándose Adeptos Desde luego Es fácil olvidar Que seguimos vivos Gracias a la gente Que no pertenece A nuestro pequeño enclave Pero os habéis recordado Que no estamos solos Pertenecemos a los UCAs Y que no solo podemos Pedir ayuda a los demás Sino que tenemos que Prestar también Y es lo que haremos Aquí en datos Tendremos chips de memoria Hemos pillado algo ¿No? Granado en cáscara de huevo Los huevos son frágiles Si tiras uno A ver Si tiras uno Se rompe al instante Los ladrados en cáscaras de huevo Son dedicadas figuras Traeradas en esta frágil superficie El origen de estos granados Pero en la antigua China Y se quedan los márgenes De las flores Y pájaros Cerebran nacimientos y bodas Ocasionales en las que Se entregan como regalo Simbolizan la fragilidad Y fugacidad de la vida El delicado milagro En el nacimiento Incluso el portador legendario Tienen muchísimo cuidado De transportar uno Esto es un huevo Esto es un huevo Re dios Pasada ¿No? Tenemos el roboto este El roboto no hemos pillado nada Tenemos un huevito Tenemos dos amotos Y... Bueno y historias No de estas Pero tampoco Editariamente El primer caso De The Stranding Se produjeron Serias explosiones Bueno no fueron consecutivas Se produjeron de forma simultánea En todo el planeta La infraestructura De comunicaciones mundial Se fue al traste Pero conseguimos recuperar Todo lo que pudimos Intentamos encontrar Sentido a lo que había pasado En ese momento No parecía mucho Pero bastante mejor De lo que tenemos ahora Al principio El gobierno Creo que se trataba De un ataque terrorista Esa época Vaya bastante No tardamos en ver Que era Otra cosa Los caracteres Que dejaban las explosiones Eran extraños No había escombros Y tampoco polvo Así los científicos Descartaron las lluvias De meteoritos Había rastros De radiación De neurotrones Rayos alfa Sabemos que no habían sido Bombas nucleares Algunas de las partículas Que encontramos No aparecía En ningún registro anterior Se trataba de Quiralia Aunque en ese momento No lo sabíamos No importaba Cuanto nos esforzábamos En estudiar todo aquello Nuestros científicos Llegaban siempre A la misma conclusión Era el resultado De eventos de aniquilación En ese momento Empezaron a formarse No haya célula Arcoiris invertido Los humanos Somos organismos Multicinnoviales complejos Dicen que hay 60 billones de células Dentro de cada uno de nosotros ¿Cuántas de esas células Deben morir Para que se nos consideren muertos? ¿Hay algunas células Concretas que determinan Si una persona está Ahí o muerta? Obviamente son Perguntas retóricas El momento exacto Entre la muerte No se puede calcular Con un recuento de células Por otro lado Nadie puede negar Que la existencia De enfermedades degenerativas Que van estudiando Cada vez más células Dejan a su víctima Y de en medio muerta ¿Y qué pasa conmigo? Casi todos mis órganos Pertenecían a otras personas Obviamente funcionan Pero ¿podrías decir Que el propietario original Estaba vivo? No lo sé Por cierto Os voy a hablar De un experimento muy curioso Que hicieron con unos Nematodos demoniados C-Elegans Esas criaturas emiten Un brillo azul Cuando se exponen A luz ultravioleta Pero solo se han muerto Parece una reacción De ácido antranírico De su organismo Se llama fenómenos De fluorescencia En la muerte Si eso es Parece que el azul Es el color de la muerte ¿Es una coincidencia Que no haya azúcar En la zona En el arcoiris invertido? El declive refuerza La conexión En una zona En la playa Esta relación Está relacionado Con la exaltación De las partículas Quirales Me parece En los espacios Conectados a la playa Son de las electromagnéticas Con una longitud De onda azul Pueden viajar fácilmente Por la grieta Filtrandose en la playa Algunas personas Creen que es ahí Donde va el azul Del arcoiris invertido Quien sabe El hecho es que el azul Tiene una fuente De conexión con la muerte Ya Parece indiscutible EV gigantes El siguiente informe Está basado en completo En estos testimonios De testigos Deben tenerse cuenta Ninguna de estas afirmaciones Ha sido verificada Por fuertes independientes Existen diversos tipos de EV Y su forma de interactuar Con los vivos También varía Hay EV que buscan De forma activa A los seres humanos Mientras que otros Intentan atraernos Hacia ellos Algunos incluso Son capaces De consumir a su presa Quedando un vacío En el proceso No obstante Su comportamiento Y su modo de actuar No son lo único Que nos diferencia Su fisiología También es variable Además existen Testimonios circunstanciales Que sugieren la posibilidad De existencia De algunos EV Realmente gigantescos Sin embargo Resulta realmente curioso Que estos últimos No parece observarse La existencia De cordones umbilicales Los EV gigantes Están compuestos Del K Combinado con Múltiples individuos Fallecidos En consecuencia La conexión De cada una De estas personas Y su playa Se pierde Pero no sé El Uber resultante No manifesta Un cordón umbilical Al menos Esa es la teoría Por desgracia Debo que podamos Averiguar mucho más Sobre estas entidades Hasta que la red Quiera esté conectada Espero que este día Llegue cuanto antes Esto no es lo de diario Eso es Entrevista Porque me diste El ingeniero Refugio personal Ah vale no Entrevista Vale Mis horizontes No son precisamente Amplios Pero tampoco estoy Totalmente aislado Del mundo exterior Sé que sé Lo que era bridges Intentar reconstruir Estados Unidos Pero cuando vives Aquí abajo Es difícil entender Que tiene eso que ver Con ti Y con tu vida ¿No? Mis padres Se atincharon En este refugio Después del Death Stranding Tuvieron un hijo Y lo criaron En su pequeña Parcela de paraíso Y juntas sobrevivimos Con lo que Farage Después tuviera que Bien traernos Me contaron historias Sobre los viejos tiempos Pero nunca he tenido Mucha imaginación No entendía que tenía Que ver un país Desaparecido Hacia tiempo Con mis problemas O los de mi familia Por mi Si a Farage No le importaba Seguir teniendo las cosas No necesitamos a nadie más Y ciertamente Necesitamos unos Estados Unidos Para lo que se fuera eso Pero entonces Un día estaba mirando Una pieza de mi padre Había montado Me di cuenta de algo Podría fabricar en Estados Unidos Ahí en letra pequeña Me hizo pensar Que el país Quizá ya no existía Pero no había cosas Que habían construido Sus ciudadanos Que nos hacían la vida Un poco más fácil Incluso ahora Podría decirse Que el viejo país Aún vive en sus creaciones Igual que mis padres Viven en mí Ellos murieron hace mucho tiempo En fin Si eres estadounidense Supongo que yo también lo soy Y que hiciera este refugio Forme parte de todo eso Cuando me di cuenta Empecé a volcarme A crear cosas Para ayudar Al construir la nación Y esto estará ya todo visto Bueno En fin Vámonos South Knot ¿No? Sí ¿No? Vale Vámonos Voy a seguir un poco más Creo que yo Y que sea para sentir Que he hecho algo útil En el día de hoy Por poquito que sea Oh Estás loco Será un secreto Que tienes Tremendos problemas Con la bebida He conseguido Algo especial Vatar Montrachet Grand Cru Hostia Lo probarás Cuando seas Vuelves a ser Hannibal Como me gustaba Hannibal Me gustó un montón El rollito Este de asesinatos Hay un momento Que se volvía Tremendamente inconsistente Y había cosas Que eran súper ilógicas En plan Cuando hacían muertes Como lo de meter en el hielo Y todo eso Es como ridículo Pero Pero yo que sé Tenía su gracia Dentro de la fantasía Vale O tengo mi coche aquí De 10 A ver Lo primero A entregar robots Tengo dos robotos Para entregar No sé Me da igual Lleva a ese Con robots No tengo más Este es el de la puta pizza Tío Pero tengo que hacer Lo de la pizza No Tengo que ir a donde Está mamá ¿Y dónde está mamá? Un momento Esto está vacío A ver Claro Me lo habrán movido Todo O sea Literalmente No tengo nada Me lo habrán movido Todo a la sala Privada A la taquilla Privada ¿Verdad? Sí Sí Míralo Hostia Cómo está Estorro Derroto ¿No? Tengo allá Un arma de bolas Creo Recién construida Yo No 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 Lo y mis materiales no había traído yo en el coche no había traído yo dos cuatrocientos materiales se han transferido automáticamente en fin supongo sí que todo esto es lo que tengo en aquí para coger por el momento no me dan ninguno hola mi cochecito de dios que calor y el laboratorio de mama donde está es como un sitio ¿verdad? hasta ahí el coche este parece hecho de plástico va a llover cristo es que ni un momento tranquilo he supuesto he supuesto que no lo sé ojo Uy, uy, uy Es un bebé V Tremenda granada de mática te vas a llevar, amigo Tranquilo, Sam, no muerde Ah, es amigo tuyo ¿Qué dices? Ay, no, eso está mal ¿Verdad? Episodio 5, mamá Es verdad, ya hemos acabado el 4 Está conectado a ella, eh Ah, es su hijo Dios Esa escena la había visto La gente se quejaba de cómo Estaba hecha esta persona Y su trasfondo Ahora veo por qué Tranquilo Está conectada conmigo No es como los otros entes varados Puedes verla, ¿no? Estás conectado Qué puto mal rollo Pero supongo que no le queda otra opción, ¿no? Ahora sabes por qué no me voy ¿Y la otra? ¿Se ha soltado? ¿Se ha quedado por ahí dando vueltas? Esta, en la otra cosa todavía le apunta, claro Sobre la supercélula ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias Qué guay Esta era la densidad quiral cuando apareció Pero justo después bajó a niveles normales La tormenta desapareció en menos de un segundo Es imposible Vale Extraigamos los datos de tu brazalete para verlo Ahora sí que pillaste balas Bueno, es una locura Pero al menos estás cuerdo Las marcas de tiempo confirman tu historia Pero lo que yo creo es que estabas Atrapado entre dos espacios temporales distintos ¿Dos espacios temporales? La sede está ejecutando un análisis Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia Pero, con algo de esfuerzo Podrían descubrir a dónde te enviaron Otro pico quiral Por las noches llora más La densidad quiral aumenta en las regiones conectadas a la red Pero las cifras son mucho más altas de lo previsto Eso es malo, ¿no? Sí Más conexiones, más quiralio Desde el principio, Bridges reconoció que podía ser un problema Así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles Aunque parece que el tuyo está defectuoso La supercélula y el fenómeno temporal que viviste Podrían estar relacionados con esto ¿Dices que si sigo ampliando la red Podríamos sufrir más fenómenos temporales? Tal vez O peor Provocar otro Death Stranding Oh, no Lo ha dicho Claro, por eso es Death Stranding 2 No sé qué va a hacer Kojima Vale, es Death Stranding 2, pero Nada impide que ese cupido se vaya volando O sea, se vaya con un mini pulpo No, no es así Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware Vamos a ello Ya, um No podemos He diseñado el hardware, pero el software lo escribió otra persona ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa Se llama Logna Era miembro de Bridges 1 Tendrás que ir a Mountain Knot City Vale, tengo que llevarlo Algo me dice que a Mountain Knot City no se puede ir en coche Y a dos libros Enter the Maze Otra vez No sé qué le pasa últimamente Está asustada Pero qué haces Te acercas y la miras y ya estás Que tampoco va a hacer mucho más Jesús No puedes Que quiera volver No podemos seguir así Lo tengo claro ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas Estaba en el hospital y me iban a hacer una cesárea Y atacaron los terroristas Ah, era literalmente aquí Era en este sitio ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Estaba bajo los escombros Solo podía esperar Esperar Y esperar Pareció una eternidad No No vino nadie Tenía aire Y agua Ayudadme Que alguien me ayude Un poco vaya inquietante Estas animaciones Esto es bastante horrible No sé cuántos días pasaron Me quedé sin agua Y empezó a hacer frío Día luz En los escombros Pero en lugar de traer una vida al mundo Traje muerte Vamos, señora Cuando se detuvo el declive Mi bebé empezó a llorar Lloraba Y lloraba Y lloraba Su vida Era el precio Para que yo sobreviviera Ella me salvó Alguien tiene que decir algo a Kojima Sobre Sobre cómo va a hacer personajes femeninos Juntas desde entonces Pero es un EV Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo Se podría decir Que nunca me dieron el alta ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Vamos ¿Y me lo dices tú? Tú también elegiste a los muertos Porque si no estarías aquí Acabo de acordarme Dedman dice que la sangre de los repatriados es rara ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro Vacíame Ya me has desangrado mientras dormía Está un poco frío, ¿no? Un momento Vale Ya está Haré una prueba Mamá Mamá ¿Estás? Lo siento, Sam ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí Me tengo que poner en marcha Sam Oye, olvide lo que he dicho sobre los picos quirales Hay que reconectar el mundo Y si en vez de un biberón todo hay una granada ¿Qué pasa? A lo mejor empeoramos las cosas O puede que no Pero Es el único plan que tenemos ¿Para qué coño tiene ya lo de la espalda? No hace nada Bueno, se activa cuando tiene a su bebé encima Bueno A ver cuando pueda guardarlo Sam La terminal de envíos de fuera sigue funcionando Adelante Conéctala Te daré más instrucciones desde ahí Ah, está bien Buena visita Sam Tu siguiente objetivo Es Redios ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software Tranquilo Si enlazas Mountain North City cuando tu cupido esté arreglado La actualización se filtrará por la red y estabilizará a la conexión Un motivo más para ir cuanto antes De momento, apáñate con el cupido que tienes ¿Se sabe algo de Amelie? Nada, tendremos que rezar porque esté bien y seguir adelante Es lo que querría ella En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de la Ignox City antes de irte Y buena suerte Por cierto, Sam, he añadido los planos de una tirolina a tu periódico ¡Qué guay! ¿Por qué molestarse en badear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes enviarla por el aire? ¿No te parece? Si quieres practicar, puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio Diviértete un poco Lo bueno es que Frayail está disponible y dispuesta a ayudarte Si quieres que te envíe Frayail, tendrás que ir a una sala privada Creo que Southbound City es lo más cercano Será más rápido que andar, seguro Pero no puedes llevar carga Así que tú mismo Apoya, yo veo en el coche Pero recuerda que existe esta opción ¿Qué te ven? ¿Dónde hay anclajes? No hay anclaje ninguno, ¿no? ¿Es realmente dónde hay que ir? Bueno, está un poco lejos Bueno, tampoco tanto ¡Oh, oh! Claro Oh, no Oh, no 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 Es que te hunden, tío Es una mierda, tío Lo destruí inmediatamente No, pues nada Llevo a mis cosas encima Joder Hostia ¿Sólo tiene estas balas? Vale Vale, no me queda sangre Sí que hay barbarias de estas ¿Eh? No puedo llenar Pues nada Que no lo voy a matar No tengo suficiente daño Joder, me va No tengo más Tengo ganas normales Pero esto no les va a afectar ¿Verdad? Esto no va a valer para nada No Joder, una mierda La verdad Nunca llevo lo suficiente para matarlos No puede llenar esto con sangre De ninguna manera Es que no le quedan balas Supongo que habrá que irse Y ya está Si te vas Pero al final es eso Tienes que llevar una barbaridad De granada No vale llevar poquitas Y las pistolas No vale para empanar Tío La pistola anti-EV No vale para literalmente Nada ¿Cuántas balas he tirado? ¿Cinco? Te mía También te digo Es una tontería Un poco No hace nada Quiero decir Es ridículamente poco letal ¿Sabes? No es que te esté acosando Ni nada ¿Ves? Estoy a tu lado Y le da igual Se cansa un poco Y se acabó Se va el agua Queda algo de quiralio Y lo único que hemos hecho Es perder un Perder toda la munición Que teníamos Paya esto Ay Tiene algunas cosas El juego Pero bueno Algo está claro Si hay bichos de estos Vehículos Nada Imposible Caput Los vehículos Oye Un agujero Los vehículos Son aniquilados Al mínimo contacto Contra 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 esto Aquí está la cosplayer Ah no Es como una bajada Y ya está Bueno esto tampoco es una zona muy fácil de llevar Si no vas en coche O sea que Pero nada Nada Está claro Hay que llevar Una ingente cantidad de pistolas Mira que por ejemplo La pistola de bolas Sirve Sirve ya sola Una pistola de bolas Para todo un Para todo un Ejército De los señores Estos Seguramente Seguramente me vaya a tocar Usar un Una escalera o algo Para subir por aquí Porque esto ¿Dónde está? Bueno estamos ya Como quien dice Vale Pues a partir de ahora Cuatro cajas de granadas Nos estamos autodestruyendo Pregunta el señor ese Ojalá Francamente Un centro de distribución al sur Pues mira El matrimonio es una mierda Dice el chatarrero No eh No me seas Boomer odio a mi esposa Pero bueno Hay que acostumbrar Seguir sin vehículo Que todo el camino Hacia las montañas Hacerlo sin vehículo O sea que Un poco me está esto De guarro ¿No? Vehículo destruido Por un EV No sé qué Vale Lo primero Toma Todo bien Tengo que Vamos a aceptar Encargos con robots Joder cuantos hay Entrega frágil Bueno no Entrega ya a un robot Algo muy frágil La verdad Vamos a entrenar Esas Que vayan yendo Los robotitos Poco a poco Hay cosas aquí Con la carga de gente ¿No? Mira nada Ah vale Se han gastado Completamente Vale No lo voy a aceptar aún Vamos a la sala privada Y aquí guardamos Así que lo voy a dejar aquí ¡Hala! Posiblemente más Uso batón y hasta la próxima Adiós